Estas ya todos lo conocen Si, es el idiota Es el himno De todos los enamorados De todas las enamoradas Porque cuando nos enamoramos Tendremos la cabeza Y se canta y canta Chile Milena Para ti, Perú Debo ser una idiota De llorar por tu amor Debo ser una sosa De llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer No sé, no sé, no sé Mis amigos me dicen Olvídese a... Por favor Hasta mi magrecita Como llora al verme así Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Pero mis amigos ¡Qué chasta del Perú! ¡Una casa del Perú! Andagua Toda la vida Y hermanos estamos en vía ecológica Sonido 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 Producciones Canidad Sonido Debo ser una idiota De llorar por tu amor Debo ser una sonza De llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen Olvídese a... Por favor Hasta mi magrecita ¿Cómo llora verme así? Perdóname mamita Algún día la olvidaré Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Así, así, así No te hagas el tonto Cholo sin vergüenza No te hagas el tonto Cholo sin vergüenza Mirando al espejo Estás arrugado Mirando al espejo Estás acabado No te hagas el tonto No te hagas el tonto Cholo sin vergüenza No te hagas el tonto Cholo sin vergüenza Mirando al espejo Estás arrugado Mirando al espejo Estás acabado No te hagas el tonto No te hagas el tonto No te hagas el tonto Pero sin alusiones personales Por favor A los chile A los chile Ajá Vamos esa bailaíta Esa bailaíta Ese movimiento Ese movimiento Ese movimiento Zaza, zaza, zapateadito Zaza, zaza, zapateadito ¡Chile, mi nena! Una voz dulce Una voz caucinadora Una voz encantadora ¡Dale! Y ese pasito, y ese pasito Y ese pasito, y ese pasito Y ese pasito, y ese pasito ¡Chile, mi nena! ¡Ella es tu princesita! ¡Chile, mi nena para ti! ¡Chile, mi nena para ti! ¡Chile, mi nena para ti! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Chile, mi nena para ti! ¡Con el reginto! ¡Dale y carra un lucha! ¡Y la familia Bursical! ¡Y saludamos con aprecio! ¡Renal de Arrero! ¡Feliz! ¡Para la empresa de transportes y personal! ¡CAS! ¡Para el gobierno sexteno! ¡German Lucia! ¡German Lucia! ¡Wilbert Truxto! ¡Aurelio Ventura! ¡Gracias por compartir! ¡Y saludos a mi prima Ibania! Allá sea la primita, la primita Para tu primo Eso Allá escucho Y una juda Saludos a la distancia Dale, dale, dale Vacílate, 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 vacílate ¿Cómo te gusta mi guaynito? ¿Cómo te gusta mi guaynito? ¿Cómo te gusta mi guaynito? La reina maravillosa de Andagua ¡Saludos a Viedo! ¡Ven a traducciones! Y quiero saludar a mi mamá Rosemary ¡Chao! ¡Ven a traducciones!